Muy buenas tardes, amigos del mundo de la magia. En esta tarde tan hermosa, estamos invocando la presencia de mi San Simón para atraer dinero con la fuerza del gran varón de los milagros. En este momento, vamos a hacer el ritual de atrae dinero. Dinero llama dinero con la fuerza espiritual de mi San Simón. Mi San Simón bendito es el más poderoso para los rituales de negocio de dinero de abundancia, que es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un baño de San Simón. Vamos a necesitar una vela de mi San Simón. Le vamos a poner en su altar una copita de ron. Vamos a poner tres velitas. Vamos a poner dos velas amarillas y una verde, que significa todo lo material y el dinero. Vamos a ponerle su cigarro a mi San Simón para que él satisfecho fume y fume y fume como ofrenda que le ponemos para que nos ayude. Vamos a escribir en un papel. San Simón, San Simón bendito. Yo vengo postrado a tus pies para pedirte que me concedas y van a pedir lo que ustedes quieren que le conceda. Vamos a pedirlo en abundancia. Vamos a conseguir una billetera de dinero. Vamos a fumarnos un tabaco. Un nombre de mi San Simón. Vamos a encenderlo. Vamos a fumar y a pedir. El dinero viene. El dinero quiere estar aquí adentro. ¿Ven cómo cae la ceniza encima de la cartera? Es porque quiere decir que el dinero va a llegar. El dinero va a venir a ustedes. Siguen fumando para purificar y pedirle a mi San Simón que les abra ese camino en abundancia, en dinero. Que nunca le falte el dinero en esta cartera para ti, para tus negocios, para todo lo que tenga que ver con tus necesidades. No pidas más de lo que no necesitas porque mi San Simón bendito sabe exactamente lo que ustedes necesitan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la hojita. ¿Ok? ¿Dónde cayó las cenizas del tabaco de mi San Simón? Vamos a doblarlo. ¿Ok? Vamos a doblarlo en cuatro. Y vamos a estar pidiendo por tres días seguidos con mi San Simón la abundancia que venga. Denme un segundito. La abundancia que va a venir para todos ustedes. Todo lo que ustedes piden lo van a poner dentro de un papelito así con la ceniza que acaba de caer. ¿Ok? Vamos a ponerlo dentro de nuestra billetera de dinero. ¿Ok? Lo vamos a poner dentro de nuestra billetera con el dinero que necesitamos y el dinero que queremos. ¿Ok? Vamos a ponerle y seguimos pureando la billetera que con este humo se purifique todo dinero que con este humo se aleje toda energía negativa que con este humo se han elevado las plegarias para que el dinero venga. ténganlo por seguro que ustedes después de siete días de hacer este ritual van a recibir dinero de la forma que ustedes menos piensan. Pongan este servicio detrás de la puerta de su cuarto pero tienen que estar solitos ustedes. No tiene que estar nadie al lado suyo haciendo el ritual porque si no la energía se va para otro lado. lo pone tres días seguidos detrás de la puerta y mi San Simón les dará la señal cualquier señal de que él está presente en ese trabajo que ustedes han hecho con mucha fe. Miren que les aseguro que el dinero a ustedes nunca les va a faltar. Nunca. Así que tengan mucha fe con este ritual. Pongan las cenizas del cigarro acá adentro con el deseo podemos ponerle un imán una rajita de canela para que jale jale y jale porque así como el imán atrae eso es lo que pretendemos que el imán atraiga mucho dinero muchos clientes mucho poder para usted que lo necesita. No deje no se engañe con otras fuerzas espirituales alrededor suyo que lo hagan sentir que no tiene suerte mi gran varón de los milagros él disfruta de su cigarro lo disfruta y yo disfruto con él mi traguito y mi puro para que él me abra siempre todos mis caminos así que yo los invito en esta tarde a que hagan este hermoso ritual y van a ver que en menos de siete días ustedes van a conseguir aquello que tanto han buscado les deseo mucha suerte con la bendición de San Simón los despido y espero que les sea de mucha utilidad este gran ritual muy buenas tardes gracias Gracias.